En el callejón de San Garro, las cosas siguen de mal en peor, ya que los asaltos están al por mayor. Todo por un grupo de delincuentes que ronda por el callejón y no deja ningún vecino y locatario vivir y trabajar tranquilo. Se presume que los delincuentes ya han sido atrapados por los policías, pero esto no sirve de nada, ya que después se les ve muy campantes y listos para volver al ruedo. La gente ya está harta de esta situación y no es para menos, ya que no le ven fin a esta problemática, que ya ha rebasado el límite de violencia, pues con pistola en mano los han asaltado, los han arrastrado por todo el callejón, usando siempre la agresión física. Por ello, los vecinos y locatarios tienen miedo de ir a denunciarlos, a pesar de que los ubican, porque las autoridades no hacen bien su chamba, dejándolos finalmente libres. Los habitantes de este callejón solo piden a las autoridades que cumplan tan siquiera con hacer bien sus guardias, como lo prometieron, ya que hasta ahora no lo han cumplido, dejándolos solos a su suerte. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Cristian Franco, informó Carla Pérez.